que gozo nos ha dado nuestro señor amén si no se han despertado ahora es tiempo vamos a comenzar hasta que todos se paren listos para alabar nuestro señor let's stand up, all stand up, let's get ready to worship our Lord quien me oye who can hear me come on, come on everybody, vamos es tiempo así que dale todo tu corazón, toda tu voz give everything to God apláudele, inclámale Él te ha dado esta vida Él te bendice con esta salud, con tu trabajo, con tu familia and He blesses you with your health, with your work, with your family con tu casa, con la comida que tienes with your house, with your food con este gozo nos llena with this joy that fills us up y por eso cantamos por agradecimiento and that's why we sing in thankfulness vamos a darle gracias, todos juntos and let's give him thanks all together além de la semana en la semana La luz de Dios fría con amor Tomando el pecado en tus hombros Venciste en mal, la muerte derrotaste Así es Viniste a buscar a todo aquel Que estaba perdido y extraviado ¡Cántale! Refugio darás si clamamos tu nombre Nuestro salvador Esperanza dará A nuestro plavor Tú responderás ¡Vamos! 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 Oh 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 Aquí estamos para Él, vamos a alabarle Gracias por todas las bendiciones Señor Ok, con ganas En tu amor brillaremos, tu nombre levantaremos En tu amor brillaremos, tu nombre levantaremos Sing it up! Here in your light, ever brighter We lift your name higher and higher Here in your light, ever brighter We lift your name higher and higher Come on! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh We lift your name higher and higher Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tu es tu salvador, esperanzará A nuestro clamor, tu responderás You be God, you say You're the hope I want Reaching out your head At your people's heart Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aleluya Tu amor es fiel Tu amor es fiel, no me fallará Nunca se acabará Vamos Tu amor es fiel, no me fallará Nunca se acabará Tu amor es fiel, no me fallará Nunca se acabará Tu amor Tu amor es fiel, no me fallará Más alto que el monte es que enfrentaré Más fuerte, más fuerte que la muerte y su poder Constante, constante, más fuerte que el monte es fiel, no me fallará Nunca se acabará, tu amor es que no me fallará Nunca se acabará, tu amor es que no me fallará Nunca se acabará, tu amor Porque on and on and on and on it goes And for it overwhelms and satisfies my soul And I never ever have to be afraid One thing, come on, remains one thing One thing, you love me Your love never fails, he never gives up He never runs out on me Your love never fails, he never gives up He never runs out on me Your love never fails, he never gives up He never runs out on me ¡Gracias por ver el video! 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 Aquí estoy, con manos alzadas vengo Pues tú, todo dice por mí Aquí estoy, mi alma aquí entrego Tú yo soy, Señor O-o-o, tu yo soy tuyo soy variations Tú yo somos Señor Tú yo somos Señor Tú yo somos Señor Te alabamos y te bendecimos en esta mañana Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Yo siento en mi corazón esta mañana Que hay gente que necesita Un abrazo especial de papá en este día Oh yo te quiero invitar a que pases aquí enfrente Acércate hoy La Biblia nos cuenta de una vez que Jesús va al templo Él está contando una historia a los fariseos Y les cuenta de un publicano Que llega al templo Y se siente indigno Entonces se arrodilla mero atrás Y ahí empieza a clamar por misericordia Y entra un fariseo Y pasa del lado de él Y lo desprecia Y pasa hasta el frente Y empieza a orar Gracias Dios que no soy como aquel Y Jesús pregunta ¿Cuál de los dos piensas que salió justificado? Pero escúchame bien Escúchame bien A veces los dos Nosotros podemos ser las dos cosas Podemos ser el publicano En necesidad de misericordia Y podemos ser el fariseo Y nos criticamos a nosotros mismos Y nos despreciamos a nosotros mismos Y nos negamos tener un encuentro personal con papá Vente acá al frente Acércate hoy Ven y recibe de papá Escucha esta canción ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Son buenas preguntas No hay nada que puedas hacer No hay nada que puedas decir Eres perfectamente amado Eres perfectamente amada No importa lo que hayas hecho No importa lo que hayas hecho Jesús te ama Jesús te ama Jesús te ama Y Él dejó que sus manos Fueran traspasadas Y sus pies Y su corazón explotó por amor a ti Hoy ven Acércate hasta enfrente Vénganse aquí Vénganse más al frente Acércate a Jesús Y abrázale Y abrázale Aquí estoy Aquí estoy Con manos alzadas vengo Pues tú Todo diste por mí Aquí estoy Mi alma a ti Mi alma a ti entregó Tú yo soy Señor Señor Aquí estoy Aquí estoy Con manos alzadas vengo Pues tú Tú lo diste por mí Aquí estoy Mi alma a ti entregó Tú lo diste por mí Tú lo diste por mí Tú lo diste por mí Tu no lo diste por mí Tú lo diste por mí aquí estoy en la vida en que voy yo soy Señor Señor I'll stand with arms high and heart abandon it all everyone who gave it all I'll stand my soul Lord you surrender all I am is yours All I am is yours I'll stand I'll stand I'll stand I'll stand I'll stand I'll stand ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Aquí estoy ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? 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 Señor Dejo todo atrás Ya no quiero seguir las otras cosas Ya sé que tú eres el rey salvador Y no hay nada más que me pueda llenar como tú Gracias por este gozo Señor Esta vida Te amo Señor Te ofrezco mi corazón Completamente a ti Gracias Señor Gracias Señor Que se abra el cielo Señor Tu reinas aquí Señor Gracias Señor Gracias Señor Alza tus manos al Señor y adórale unos momentos Just lift up your hands Just honor God Just worship Him Dios Dios Bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Sí Señor Dios Tú queremos conocer Con tu fuego abrazador Ven y muévete otra vez Espíritu Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Espíritu Avívanos Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos Dios Te anhelamos Dios Te anhelamos Oh no Oh no Oh no When that's your dear You have set us free He let our worship be your throne Amazed by who you are He presence makes us whole Oh, Spirit, oh, Spirit, come, you're our love's desire. Oh, breathe on us, Spirit, come, you're our love's desire. Oh, breathe on us, Spirit, come, you're our love's desire. Oh, breathe on us, Spirit, come, you're our love's desire. Oh, breathe on us, Spirit, come, you're our love's desire. Oh, breathe on us, Spirit, come, you're our love's desire. Oh, breathe on us, Spirit, come, you're our love's desire. Oh, breathe on us, Spirit, come, you're our love's desire. Let your kingdom move, all our faith and hope is, a great God No hay cielo, no hay cielo Cerrado se abre, tu reino se mueve aquí Empieza nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo, 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 no hay cielo No hay cielo, 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 no hay cielo Let the heavens open Let your kingdom All our faith are open Our great God Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh grand Dios Oh grand Dios Te alabamos Señor Muévete Señor Muévete Señor Venga aquí tu reino Gracias oh Dios Gracias oh Dios Que se abra el cielo Toma un momento y saluda a los que te rodean Dales un abrazo fuerte en el nombre del Señor Diles que bueno que estás aquí Prepara tu corazón Dios tiene buenas cosas para ti hoy Because God has good things for you today Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor